va mire aquí estamos una vez más para todos ustedes saludos cordiales a todos ponerlo al centro saludos allí a todos los traviesos en el campo hoy este día vamos a presentarles allí como se raja la iña con cuña ahí está uno de las travesuras bueno en este caso Nelson no va a estar con nosotros este video es improvisado salió de la nada nada de la nada para los trozos que están muy duros vaya a soltarle ya ahora dale como su abetón vas a tener que medirle cuando vos le tiras tenes que como que le pegás y lo sostienes vaya ahí eso porque no hay mucho tapo aquí bravo ahí está mira hay barrajano todos los poderes vaya ahora dale vuelta tirarlo en el suelo tirarlo en el suelo y pegarle con la cuña con el mágano tirarlo en ese rajón más delgadón a Wilma le pego otra vez si a ver a veces ya cuesta más porque como ya queda disparejo vaya ahí va traja leña muy cerquita la está tirando ahí esa rajada te va a hacer estorbo ahí uno va con la puña y otro va con la hacha así que ahí están todos los poderes ya estoy con el hacha ya hay más parte para rajar ajá ya rajón ya cuesta menos ya cuesta más si así es así es que este bueno gracias por estar ahí siempre pendiente de cada uno de nuestros videos y estarse suscribiendo porque cada vez más vamos creciendo con todo y nosotros 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 la misión de nosotros es que hasta que desaparezcamos de este mundo ajá entonces tenemos oportunidades grandes pues para seguir allí este quedemos con bordón y ya rajón y que los amigos se nos sigan este suscribiendo dale hacia allá va ahí están bajando si yo creo que ya no se va a poder este olo así puede rajar ajá este olo así puede rajar ya con el hacha tirarlo se le pegue un hacha aquí rajón vaya este este pulsiamen porque ese es algo enrollado el guacal de la nica ya lo va a quebrar esperate que lleves para allá león este? si porque este otro está bien está bien poroso ya es que lo que cuesta rajar son ellos que tienen como llaves nudos para este hay gallinita ahí para ahí mamá gallina tiene por los gusanos con la leña tiene un gusanito blanco ajá tiene y por eso le gusta andar ahí el libro es una de esas hacemos una de esas si te pones de este lado para pegarle a ver como para pegarle ajá para pegarle si te paras de este lado este es el problema que esta gallinita anda en un mal momento mal momento mal momento viene por aquí la gallinita mal momento viene por aquí la gallinita si lo mal que ahorita si no se puede comer porque lleva que esta culeca no va esta si pero esta pelona pelona le lleva no se si esta culeca no se si esta culeca no se no se si si nos pasa vamos a poner este por aquí vamos a poner este por acá vamos a poner este por acá duro también para arrojarse ajá que allá esta un constructor también ah están repegando ah están repegando si las están botando en la caja no le puedo mostrar hoy dime quien es para sentar mal esta cosa dice al mero el millón a ya que es La verga Que la verga Que se trata ahora de nosotros No a los gatos Que la verga 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 Yo cobro derechos de autor Vaya que esta cascarita sirve Con la cascarita Esta mas rapido El fuego Este palito es un bonito para rajar Claro No esta no tan nervioso Para que no estaba duro No esta en el fuego No esta en el fuego Esta si esta Tiene una llavecita ahi No esta en el fuego 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 Hay una llavecita Leña En el trozo de la vaca Leña Leña con rayaditas Negritas El fuego Una llavecita Veja Veja Está hacia ahi Como la menina Ah ¿Ah? Está hacia ahi Como la menina No esta en el fuego Pero estos No se las subieron mira ahí se miran bien los vemos bien van a acabar todas estas trozos todo eso pero yo les digo los que están más feos para rajar son aquellos tibulotes o que? creo que no, ellos son bien deslocados para mar también los de membro son bien como que? bien así son duros para rajar y ese? tiene nudos? no cual? ese? no aquel va a estar más difícil para rajar pero ahí está no están tan duros el otro el que tenía nudos ajá ah ya está el otro en aquel sí ajá voy a botar más ponga hasta este por ahí y a ver si está que es ese a ver si se pega bien el hacha si a ver si cuesta ya le he alado para carraje para carraje ah este queda vele también pero él pidió un solo si hubiera unos cuatro él tiene una una grieta en medio que él solo le sacan dos ajá ya para sacar la otra ya no se detiene el truce ya no ya no ya no ya no ya no la gente puede decir que es nudo? que es nudo? que es nudo? que es eso? como que él puede decir que como que tiene contra el palo o que? ve si en beso son partes donde salen otra rama ajá ellos donde se forma el fonte ajá va eso es lo que se llama nudos que cuesta el verlo el hacha no? este si es muy hasta ve, deje míre ajá, eso sí los palos que son así como echan a las grandes rajas ajá, ahí sí y ahí sí nomás y cabal por ley tienen que echar como nudos para agarrarse bien digo yo y ya está lo que va rajando ahorita, vamos comenzando la chaplina le dijo que no tenía leña y que le teníamos que rajar le dijo que no tenía leña y que le teníamos que rajar ahí no iba a comer al marzo, le iba a camar para las puntillas ah mira ahí está todo encontrado ahí va a sacar cuatro es la idea, tres, sí, cuatro es lo que usted dice ya aquí se va a romper el difil ahí va a ver si rajar la otra tres se pueden sacar aquí tres se pueden sacar si esta cuña hubiera estado más para allá si le hubiera dado chance de la pajabala rajadura más para allá creo si digo yo porque aquí no va a pasar la rajadura porque aquí donde tiene para allá no, de todas formas creo que no raja no raja fíjese porque ya está cortado crean lo que acaban tiene la otra rajadura ahí hubieran tres cuñas hubieran tres cuñas así que aquí viene el cabal solo para para afuera la cuña ajá 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 ahí mismo a ver allá de la ternilla todo todos los modelos no creo que tiene nudo o tiene nudo no es que este era el tronco del palco ajá allá metalo esa cuña no le va a quedar ahí ve no le va a quedar ahí que está bien grueso mejor metas a la llena de la ternilla todos modos tres saques con el hacha no creo que la caniquita la caniquita solo con pegada bien con hacha no le va a quedar con la llena de la ternilla ajá tenías que dársele vuelta al trocho ajá ahí está este era con dos palos si que había formado como dos para rajar a ver bueno pues así va no tenía que hablar tenías que hacértelo cámara te vamos a descontar a todos te vamos a cobrar porque nosotros cobramos los derechos de actores ajá hablen fuera ajá y sigue hablando ajá gracias por haber estado con nosotros vamos a dar este video hasta aquí si porque no los queremos abrir lo que le puedo pedir que den like que comenten que compartan con amigos amigas vecinas vecinos ule abuelo el que ha vivido así en el campo pues ya sabe lo que es a ver si se recuerdo de algo doy a ver si se recuerdo de algo bastante bastante puede recordar así cuando talves están aquí en el salvador o del país pretendo y rajaban niñas también la idea Así es que gracias por haber estado con nosotros, nos vemos.